Antes de empezar el video les quiero presentar mydota2.net En esta página podrás comprar cofres de Dota 2 y probar tu suerte para ganar los mejores ítems Regístrate con el código Kurama y obtén un 15% adicional Les dejaré el link en la descripción Partida crítica, juego super importante por lo que todo el mundo ha estado esperando Y es el equipo de Beast Coast enfrentándose en esta oportunidad a Team Adroid Partida de eliminación, aquí se define el cuarto equipo en abandonar la mayor Hay un muy buen D.O.T.S. para contrarrestar a la Templar Pero el Ice Tearer se ríe del Venomancer, la verdad Dependiendo, si utilizas el Venomancer El Ice Tearer se ríe del Venomancer Otra vez en la parte inferior, Open Wounds, Cold Feet, Chilling Touch Stinger evade el Venomous Gale Metele dos golpes, se lo quiere dar Y ahí tenemos Héctor, el Fader con un kill más para su equipo Mientras que en la parte superior, Whisper, Lora llegara al nivel 4 Sin que el Chain run, sin morir O sea, ahí está, el tradeo entre los soft ladies Whisper no está farmando tan cómodo Pero no está muriendo como el Venomancer Sí, incluso ya el Stash aparece ahí a manos de lo que va a hacer Reídas por lo que va a hacer es justamente este Alchemist Pero lo que no va a haber piedad es con este tren, brother O sea, está cayendo y Héctor está que lo tiene ahí Y con la Face no va a dejarlo que se vaya Se va a llevar sí o sí El único, digamos, temor es el tema del farm por parte del Alchemist Pero no, por el momento se mantiene así la línea Chris también, que bien Conoce su Templar bastante bien Viscos va a poder matar al Alchemist antes de que Pong De que llegue la BKB Spameame en Corazona Si no, ponme en perra Parte inferior, Stinger va a terminar cayendo a manos de Mac Un deslado de Fizz lo está midiendo Y el Wicked, mira dónde los matan detrás de la Torre Tier 2 Y el Sol es el siguiente en la lista Ya llegó la Raiders encima del Nice Pero yo creo que podemos contarnos para buscar algo Es que, ah, es que estás abusando de tu doble core Porque la Templar también tiene Desolator Vamos a ver, pero va a llegar la BKB del Alchemist Ya tiene Desolator, ¿ya? Sí, ya tiene Desolator, ya llegó Raiders Dos ítems críticos Y esto también podría, en cualquier momento Soltar un exceso de confianza a Droid Con la presión que están metiendo BKB de 10 segundos De donde pueda, en realidad Y también la Templar que tiene Desolator Justamente ahora en pantalla El Heys a manos de este Ember Spirit Mac que empieza a reaccionar Y también Natsumi Que va a llegar a caer Mal posicionamiento Y perfecto Cae el Alchemist También el Chen Y el daño por parte de Mac Haciendo un kill, lamentablemente Pero aún así Fue bastante aceptable Llega a caer el core por parte del equipo enemigo Y mira el daño por parte de Chris Y el Desolator que es suficiente El último last hit No puede ser Logra subir con 80 de vida ¡No! El EF es por parte de K1 Y el double kill a manos de él Y el Unstartable Está brutal Héctor A pesar de la diferencia que le pudo sacar El Alchemist no supo aprovechar Simpe, simpe Algo puede pasar acá Sí, vamos a ver Luego de Fisting Chains Agarra y el Ancient Apparition Queda muy maltratado Llega Buu Cuidado Y ahí está Puu Y Sounnova Solamente para matar a Stringer Con todo el ébola del mundo Mientras tanto Héctor se impone Buu bien peligro Llega Overgrowth también Un TP de respuesta Dos que llegan en el equipo de Viscous Y Mag Espérez Luego de Fisting Chains Héctor se planta Cadena Esto es todo para Héctor Y termina cayendo En Unstoppable Se lo termina dando a Natsumi Y con esto una vez más La situación pinta a favor de Adroy Porque se nos muere el Keeper of the Light Y 8K de Network descansan En el equipo de Sea Ver la cosa a favor Es que los tiempos Son lo más importante En progresión y desencontro del Alchemista Bueno, Mubi Le dice adiós a su vida de Solator Intenta con el Overgrowth Cuidado El Call Feed A salvo Uy Y sigue vivo Eye of God Lo mantiene regenerado Y tiene Daga Mientras tanto Lember Spring viene para rematar Rápido Con Phil La tembla Tiene que irse con la BKB Como frenarlo Bueno, Weiss Por si acaso Para salvar el día Nada más Pero el Alchemista Encuentra Daga Unstable Concussion Natsumi El Soli El Radiance Cuidado Que alguien llegue Para salvarme al Soli Y es Chris Reducción de armadura Cuidado con el Alchemista Sácale la BKB Al menos Ah, no lo logran Tiene la ventaja de Roshan Y en las All Cures A puertas de llegar Para el equipo de Adroy Uy Del mano a mano Héctor le saca dos niveles La ventaja de Alchemist Fíjate tú Cuidado Mantenemos Open Guns Alchemista Se retira Bailando alrededor de Héctor Mientras que Mac En la parte superior Furtivo Encuentra otro kill En un support Y encuentra otro El Ember Se está como Se está paseando Por donde le da gana Y es Héctor En contra del mundo Y pues No va a poder Cuidado O si Cuidado Utiliza el Rage Natsumi De la ventaja de Roshan Aunque muera No importa Héctor prende su BKB Y rápidamente mantenemos El Rai Kick Hand of Gat Primero puede ser el Chen El Lightlass Vuela pero totalmente Fuera de lugar El Wailowitz También fuera de posición Para intentar defender Pero Mac Sigue destrozando Toda la tiempa del equipo Es que el Mac Está militando demasiado La BKB que llega Solamente ha muerto El Chen El Alchemist Está intentando A ver si se descompromete Para tomar a Roshan Mientras tanto Ese Ember de Mac Dios mío De otro mundo Triple kill Para mal daño De Melt Y le cuesta la vida Regalando Más de mil De oro A Chris Lack Que lo necesitaba La osadía Le cuesta a Droid Pero lo que está haciendo Este Ember No está dicho Se está comiendo A los supports Como le da la gana Una vez Hiteamos los tiempos Del Alchemista Tum, 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 tum Comenzamos a sacar La partida adelante Es que este Este Alchemista Es un chiste pic De serie SBA1 Alchemista Mipo Brutmutter Te chistea una partida El héroe Te gana el juego O te lo pierde Y aquí está a punto De ganárselo El equipo de Adron Por más que haya sido Un first pick Bastante osado Para serte sincero Y lo contrapiquean Es los tiempos Los que importan Solamente llegó Una pelea Antes Un kill En contra Del Alchemista Antes de la BKB Linkensfear Encima de Vag Rápido Abandono El remnard Acabamos de silenciar A Héctor Rápido Forzando a perder La BKB Y Héctor Tiene un dominio Del Alchemista Increíble Guaylo Luis Ahora sí Muy bueno Para repetir La pelea En la mitad Pero el Ember Descrito Va en la rededor El Lumber Tendido atrapando 1-2 Primer Light Last Sale La conexión No entra Le lleno Le va a costar La vida Vaga Al final De cuentas Mientras tanto Natsume Se come Demasiado Daño Y Héctor No perdona Y Alchemista Qué camión Me acaba de pasar Buen día Yes Chris Reducción de armadura Daño de Vend Natsume Termina cayendo Aguante el tirón Viscos Pero no es gratis Le cuesta Dos buybacks Al resto de Adroid Tiene que escapar Lo más rápido posible Por ahora Respiramos Y esto es De lo que hablábamos Alargar la partida Es la única manera De ganarla Alargar 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 La verdad El reman Estuvo mal Si ese hay un buyback En los dos Termina sacando De qué forma Línea de medio Y el equipo de Viscos Avanza cual bólido Para intentar voltear Esto de manera intempestiva Pero Héctor Un poquito de respeto Por favor Estás en territorio Del enemigo Lembert Se lanza Termina tomando La cabeza Del Keeper of the Life Tiene la BKB La termina utilizando Lembert Busca La Templar Responde Si hay control Y sí Whisper Primal Rock Dos golpes El Lembert Pasa mejor vida Dos minutos abajo Y Héctor sigue vivo Y de manera intempestiva Como hace sufrir Viscos A la fanaticada Se van maltratados Pero matan de nuevo A Lembert ¿Esto fue dieback? ¿O no? Sí, sí No tiene buyback Y con eso puede pegar mejor Y recuerda Que no hay buyback Pero cuidado Cuidado Que Adroid Está bien farmeado También Aquí Los han agarrado Por sorpresa Utilizamos Un poquito de control Encima de Héctor Y comenzamos con el Rekker Encima de la Tier 3 En la parte inferior Y el equipo de Viscos En un solo intento Acaba de voltear esta partida 12.000 No importa Se lanza la Templar Chris Y la venganza Encima del Venomancer Que tiene a colocar el Ébola Pero Chris No tiene la BKB disponible Y no quema absolutamente nada La estructura en la parte inferior Termina cayendo Logramos colocar un buen Overcrow No lo suficiente Wilde Whis Asegura la retirada Cómoda y tranquila Del equipo de Viscos Y lo que no logró A Droid En 35 minutos De partida Viscos Lo logran en 2 7 barracas Para Team Viscos Y el primer Shrider En la parte inferior Daedalus Encima de la Naya Y sobrevive Sudamérica Pero nos tiene Con la soga al cuello Nos tiene ahí al filo Está con 30.000 El Alchemist Esto no acaba Vamos como se puede Cuidado Se arma en la parte superior Y no lo sueltan No lo sueltan Cuerperro rambioso El caso de su víctima Primer Clore En la adoración De la BKB El impacto No entra en el uno Mientras tanto Mag intenta controlar El calor de la pelea Pero el equipo de Viscos Se come al Alchemist Y sigue avanzando K1 Open Wounds Intentamos ir encima Del Chen Que utiliza Govzeter El Ember El Remnant defensivo Tranquilo Los supports han muerto El daño del Merc Cachetado Un soberbio Héctor en busca de un support Mientras tanto Boomi intenta ocultarse Tras del Fog of War Se da vuelta El Rage Ya está listo De nuevo Atrapamos el Ember Mantiene el Riker Whisper Va a morir aquí Lamentablemente Así como el Ember Soné y mata dos Héctor también Soné a pesado Buscamos a alguien más Chris Lack Se derrida No, no, no El TP Funcionando ahí también Osado Todo está al filo Para ambos bandos Viene con todo Utilizamos un Alfa Wall Para revelar Roshan Compramos un tomo Encima de Stinger Y nos perfilamos Porque encontramos Cero fuera del lugar Y totalmente silenciado No Héctor sigue vivo Lo regenera Dios mío Animal Bestia El Wall Rápidamente desabilita Dos Ember Spirit Puede pelear Cuidado La Deficit Y el equipo De Viscosa Aguanta ¿Qué es eso? Eso no es el Ice Tear Es la pasiva Que Héctor le da Al Ice Tear ¿Cómo se salva de eso? El Ember avanza Coloca el Rembrandt En busca de los supports Cuidado con el deño La Templar Tiene como controlarlo El deño El cachetadón Que te acabas de comer Amigo Lo aguantas por tu equipo Nada más Utilizamos un smoke Para lograrnos retirar Maltrecho Peligroso Picante ¿Por qué eres así? ¿Por qué me hacen esto? Y así Y así Y así Y así Dudan de Héctor Jamás Obviamente Nunca dudamos Bulba Bulba Mil veces Bulba lo dijo En la Major de Estocolmo Héctor es el nuevo Nisha Nisha es el que Debería ser como Vamos a ver En la parte superior Héctor comienza a trabajar Encima de la barraca Un par de ataques La toma Salimos rapidísimo Mientras que Maggi Intenta corromper la pelea Pero ya Los supports saben lo que se viene Ya saben la chama De ser hecho como 3 veces Así que ya están más listos Es el Beard Spirit Slido de Feast Searing Chains Alquimista Chemical Rage Mientras tanto Avisa al Blade Wild Owens Primal Roll Y esto es todo Ember termina cayendo Llegamos con el Bible Y el otro gol Atrapa Tres por el Trem Termina cayendo Alquimista no puede El Wild Owens parte La pelea a la mitad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se compran Dos supports de Viscos Se compra El Ember Spirit Cuidado con el Daya De la Tempa Brutal Acaban de votar Al Alquimist Acaban de votar Al Ember Y el C de Barracas En la parte superior Aún expuesto Forzado a la fortificación ¡Shh! ¡Eh! Tranquilos Tranquilos Ya pasó Ya pasó De like Continúe pushando Ya está Volvemos al ruedo No le aguantó Un polvo a Cris Ese Chen ¿Y se compra o no? Dos héroes menos Para el equipo de Adroid Y ahora sí Con déficit de héroes Nada frena Héctor Nada frena Cris ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Venomaster Estás pintado Mack intenta cerrar Contener el fin Mientras tanto Wilde Wiss Asegura la pelea Utilizamos la BKB Cuidado El Alquimista se lanza ¡Lo van a borrar! La Zuby tiene que escapar Del animal Que es Héctor Al C de Barracas A favor de Viscous Al igual que en la parte superior Mack escapa Con el último reno Pero solamente queda Solamente quedan Tres estructuras Que separan ABC Detener la victoria ¿Cuál? Tres ¡Una! Y comenzamos ¡K-1! ¡Megacribs! Para el equipo de ABC Y con esto Casi sellamos el encuentro A Droid no Se va a lanzar El Gigi No va a dar el brazo A torcer Pero hay que aceptar La realidad Viscous Fue más Double Dash En la parte inferior Y con esto Lo menos para T-Megacribs Los tier 4 Van a caer Y ahí está Del Venomancer Pero de todas maneras Lo que he observado acá No se ve todos los días Así que A aplaudir nada más Y disfrutar Como le digo A disfrutar este show Hector se llevó Todos los aplausos En este encuentro Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos